Bien, 10 con 36, nos vamos a escuchar a la senadora Jimena Rincón a esta hora, que junto a su par, Matías Walker, hacen un anuncio, ¿no?, que se esperaba respecto a sus decisiones públicas. Sus respuestas. Ángela Merkel. Entonces, lo hacemos sin... ¿Todo de nuevo? Todo de nuevo. Está bien, está bien. ¿Se escucha bien ahí? ¿Y escuchan todos ustedes, no es cierto? Sí, por favor. 27 de octubre de 2022. Sí, pero... ¡Ya, mejor, está bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Oye, todo esto es para esperar a la Silvia. Claro, todo es para esperar a la Silvia. Se puso de acuerdo con todo el... Bien, estamos en este punto de prensa que entregan a esta hora los senadores Rincón y Walker. Es un punto de prensa en el que anuncian cuáles serían sus próximos pasos en un momento en que hay fuerte especulación y rumores respecto a su salida de la democracia cristiana. Un momento bien complicado para el partido, recordemos que hace poco renunció el gobernador Claudio Rego, también lo hizo el también gobernador, Patricio Vallespín, y se suman así a una salida importante de militantes, algunos de ellos con larga trayectoria dentro de la democracia cristiana. En un momento donde además hay un gobierno interino, provisorio, encabezado por Aldo Madriaga, y en ese contexto entonces se está llevando adelante este anuncio. A esta hora vamos a escuchar qué es lo que plantea la senadora Rincón después de toda una intervención en el lugar en el que se está desarrollando, además un desayuno en paralelo por lo que vemos. Escuchamos a la senadora Rincón. Oye, vamos a esperar a que terminen de servir los cafecitos. Todos los lados son importantes. Oye, ya, vamos a partir. 27 de octubre de 2022, un buen político siempre tiene dudas y por tanto revisa permanentemente sus respuestas. Ángela Merkel. Queridos y queridas camaradas, queridos y queridos amigos, hemos militado desde hace muchos años en la democracia cristiana, manteniendo siempre nuestros principios y sustentando los valores que nos enseñaron nuestros fundadores hace más de 65 años. Respeto a la dignidad de la persona, justicia social y libertad. Estos son los principios que siempre nos han acompañado y fueron estos los que nos movilizaron por una nueva constitución, donde buscábamos un gran pacto nacional sin fronteras partidarias ni sectarismos políticos. Hoy, más que nunca, nos apoyamos en ellos para también afrontar los múltiples problemas que afectan al país. La inseguridad, el alza en la tasa de homicidios y secuestros, la violencia y el crimen organizado que avanzan día a día. Las precarias jubilaciones, las listas de espera en los hospitales, la falta de inversión, el déficit de vivienda, la falta de conectividad digital y, por cierto, el alza en el costo de la vida. Todo lo anterior aumenta el desafío por tener una nueva y buena constitución. Todo lo anterior aumenta el desafío por tener una nueva y buena constitución. Sobre lo cual existe un claro consenso ciudadano y, al mismo tiempo, la necesidad de construir un gran pacto nacional por la seguridad ciudadana, por una reforma previsional que asegure pensiones dignas, por un gran plan para impulsar el crecimiento económico y para garantizar la protección de nuestro medio ambiente, entre otros. Nuestra conducta se refleja en nuestras acciones, las que han quedado plasmadas en nuestros proyectos y votaciones en el Congreso. En este largo camino hemos tenido momentos felices de encuentro y arduo trabajo por el país. Y otros difíciles, con diferencias de criterio, con algunas decisiones que han adoptado nuestras directivas. Sin embargo, estas nunca habían sido incompatibles con nuestra militancia. Hoy, la crisis multidimensional que vive Chile también ha afectado a los que conducen al Partido Demócrata Cristiano, poniendo al partido en una situación que ha generado renuncias de la militancia, tanto de figuras nacionales como de dirigentes y dirigentas territoriales históricos, y también de muchos y muchas militantes de base que no se han sentido interpretados ni representados. Hemos hecho muchos esfuerzos para recuperar la amistad cívica, pero la respuesta ha sido la censura permanente. Un partido que mira al siglo XXI no puede ser un rebaño que sigue dócilmente a una directiva que no quiere escuchar el mensaje de sus militantes, ni de la ciudadanía, y cuya máxima expresión de desconexión con el país se expresó el 4 de septiembre pasado. La propuesta constitucional que rechazó soberana e inapelablemente el 62% de la población renunciaba al principio de igualdad ante la ley, sobre el cual se fundó la República de Chile. En efecto, se llegó al extremo de propiciar poner término al Poder Judicial y su autonomía, además de una pluralidad de sistemas de justicia y sistemas normativos. Frente a esa propuesta constitucional, decidimos hacer uso de nuestra libertad de conciencia y de nuestra libertad de expresión, para salvar la viabilidad del país y de las transformaciones que las chilenas y chilenos quieren. Esta propuesta instalaba la lógica de los antagonismos, que es contraria a nuestros principios rectores y que constituye la negación de la democracia moderna y plena en la que creemos. De esta coyuntura no ha estado docente la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana, la que se ha validado de una serie de pretextos burocráticos para evitar la discusión de fondos. En este contexto, nuestro partido tenía un rol institucional que cumplir, debió ayudar a encauzar el proceso constituyente y advertir que una propuesta de esa naturaleza se alejaba de lo que el país necesita y sus principios consagran. Sin embargo, no solo renunció a este desafío, sino que apoyó, sin debate ni decisión democrática, la opción a prueba. Y una vez conocido los resultados, no hizo y no quiso efectuar ninguna autocrítica, como habría sido lo correcto frente a toda la militancia. Hemos decidido, después de una profunda reflexión, renunciar al Partido Demócrata Cristiano y trabajar activamente por encontrar soluciones a las preocupaciones de los hombres y mujeres de nuestra patria, fundadas en el consenso, la búsqueda del bien común y la construcción de un centro político fuerte que enfrente las posiciones populistas, maximalistas, totalitarias y polarizadoras. Es hora de volver a ese Chile en democracia, donde el crecimiento era constante, la movilidad social posible y la vida en paz una realidad. Lo hacemos con mucha tristeza, por lo que significa para nosotros nuestro partido en su historia, sus luchas pasadas y nuestros camaradas. También con profunda gratitud por la oportunidad que nos brindó, bajo otras conducciones, de representar a la ciudadanía en cargos de elección popular. Lo hacemos orgullosos de la historia de la democracia cristiana, pero también en la convicción que Chile necesita un nuevo espacio que convoque al centro y al sentido común ciudadano por los próximos 65 años. Nuestra decisión ha sido difícil, pero también creemos que es el inicio de la búsqueda de un país donde no exista un antagonismo permanente o donde la amistad cívica sí sea posible. Creemos en ese Chile que dialoga, que cree en su gente, que construye derechos sociales, pero también es una plataforma para la creatividad y el emprendimiento, que reconoce el valor del esfuerzo, de contribuir al desarrollo y del mérito. Por lo mismo propiciamos un espacio que no tenga complejo frente a la seguridad y el orden público, el apoyo al crecimiento y la economía social de mercado. Creemos en valores fundamentales como la democracia y el respeto al que piensa distinto y que podemos volver a ese país en paz y prosperidad que se perdió en la desconfianza y el enfrentamiento diario y que tiene agobiada a la inmensa mayoría. Como dijo el presidente Patricio Belwin, Chile es uno solo y debemos honrar ese legado. Esta renuncia también abre un nuevo escenario y vamos a poner todo nuestro esfuerzo con humildad y aprendizaje en construir un Chile distinto, donde todos y todas estén convocados. Muchas gracias y que viva Chile. Escuchábamos entonces el punto de prensa de los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, quienes se comunican entonces que han decidido renunciar al Partido Demócrata Cristiano. Lo han hecho con una crítica bien dura a la forma en la que el partido ha sido conducido en los últimos años. Dice que, o describe la senadora Rincón, que este contexto interno ha puesto al partido en un escenario de renuncia de militancia. Muchos y muchos militantes de base que no se sienten representados. Dice que han hecho un esfuerzo por recuperar la amistad cívica, pero la censura ha sido permanente, acusaba Rincón. Escuchamos nuevamente otras declaraciones ante la pregunta de la prensa. Son, aunque parezca difícil de creer, son décadas de militancia. Y obviamente que no es una decisión para tomar de un día para otro. Pudimos haber partido en otros momentos de la historia del partido y lo hicimos ahora, porque lo que ocurrió el 4 de septiembre, no el día de la votación y del plebiscito, sino que todo lo que esa decisión significó al interior de nuestro partido nos enfrentó en las miradas de lo que debía ser el país. En las miradas de cómo entendemos el desarrollo, el esfuerzo, las oportunidades. Y esas miradas se hicieron incompatibles con nuestra mirada. La conducción del partido no quiso ni siquiera hacer un ejercicio mínimo de reflexión en torno a una decisión. Y mucho menos, posterior al 4, un análisis y una reflexión de lo que el país sentía, creía y pensaba. Y claro que es difícil. No es una decisión que uno pueda tomar de la noche a la mañana. Y la hacemos con dolor, pero también con esperanza. Porque al final del día la decisión de la ciudadanía nos apoya y nos avala respecto de nuestra mirada en torno a lo que debía ser el camino que el país tiene que tomar. Senador, ¿qué hubo buscado tener alianzas con otros movimientos siendo que en los últimos años con la campaña de previsión se ha realizado? ¿Y si también hay alguna impresión de impresiones presidenciales para más adelante, que no hubiera sido o desde el político, ¿también para eso? Sí, efectivamente ha sido una decisión muy difícil, muy dolorosa, son décadas. Ambos nacimos dentro de la democracia cristiana. Al igual que tantos amigos y camaradas que nos acompañan hoy día, que son concejales, que son dirigentes territoriales, de los frentes de profesionales, de los pueblos originarios que nos acompañan también. Y es una decisión muy difícil. Pero uno tiene que actuar pensando en el futuro de Chile. Y Chile necesita un nuevo espacio para responder la pregunta. Para responder la pregunta. Y Chile necesita un nuevo espacio que convoque al centro. Y no me cae de dudas que vamos a converger con otros movimientos que estuvieron por el rechazo, pero que también estuvieron por el apruebo. Chile necesita una alternativa de centro que convoque también a la centro izquierda, a ese centro comunitario, cristiano, reformista, social, demócrata, y que le dé una alternativa de gobierno a Chile frente a los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda. Nosotros vamos a converger con muchos para formar un nuevo partido, para darle una alternativa de gobernabilidad en paz social a Chile. Nosotros, sin lugar a dudas, y ya se anunciará en su minuto, vamos a tomar un camino respecto de nuestra nueva casa. Pero eso obviamente es en conversaciones, en alianzas, en pactos con otros. Y de hecho, desde el 4 de septiembre hasta la fecha, no solo hemos seguido conversando con esa centro izquierda que se armó, ¿no es cierto?, esa nueva centro izquierda, sino que además hemos hecho propuestas, que hemos trabajado con todos ellos. Por lo tanto, eso es parte de nuestra definición hacia adelante. ¿Y las intenciones presidenciales? Mira, quien esté pensando en lo presidencial no entiende el momento que vive el país. El país necesita respuestas frente a temas que son urgentes. Veíamos la última encuesta que salió estos días donde el tema de la seguridad es un foco permanente y debe ser prioritario para la acción política, social, de nuestro país. Nosotros vamos a converger con todas aquellas fuerzas que quieren que Chile tenga cambios sociales con estabilidad, con paz social, pero lo primero es formar un movimiento y un partido amplio que convoque, donde todos se sientan incluidos en un proyecto común que no tenga complejos de enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, que no tenga complejos de hablar de crecimiento económico, de adhesión a tratados de libre comercio. Nosotros estamos orgullosos de los gobiernos de centro izquierdo. Estamos orgullosos y no tenemos complejos en defender el gobierno del presidente Elwin, del presidente Frey, del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet. Nos sentimos orgullosos de lo que creemos son los 30 mejores años de la historia de Chile, pero vamos a seguir trabajando desde nuestras regiones en los temas que están pendientes, las listas de espera en los hospitales, los comités de vivienda con los que trabajamos todos los días en nuestras comunas y en nuestras regiones que están esperando soluciones, pero lo vamos a hacer en diálogo y con paz social sin renegar de nuestra historia. Señor, pero insisto en el punto de conocer qué diferencia digamos que tiene... A ver, sobre el tema de nuestro nuevo espacio vamos a hablar en unos días más. Hoy día nuestro objetivo es dar a conocer esta decisión que no es fácil, es una decisión tremendamente dura, pero que tiene un sentido de futuro y de esperanza. Sobre las diferencias, no diferencias, hablaremos en unos días más y créanme que vamos a confluir en un gran pacto que nos permita volver al centro, al sentido común y al desarrollo de nuestro país para todas y todos. ¿Se va a va a situar como referente que van a hacer nuestro gobierno respecto a su relación con el actual gobierno? Nosotros con la senadora Rincón hablamos a través de nuestras votaciones en el Congreso Nacional. Vamos a seguir apoyando todos los proyectos que sean buenos para Chile y vamos a seguir presentando nuestras propias iniciativas en materia de seguridad ciudadana para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, para disminuir las listas de espera, para dar soluciones en materia de vivienda, de crecimiento económico, para que la reforma tributaria sea sin afectar a las pymes, por ejemplo, sea sin afectar a los adultos mayores y por eso vamos a seguir trabajando con las pymes. Vamos a apoyar todos los proyectos del gobierno que sean buenos para Chile, los vamos a perfeccionar y vamos a oponernos a todo lo que signifique un retroceso para el país. Ayer... ¿Esta renuncia se le ponía a sus compañeros también del partido de la democracia 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 o vienen a ustedes los representantes también se han hablado con las ciudades que pueden incorporarse a una democracia de la democracia de la democracia? Hoy estamos dando a conocer a todo el país a nuestras regiones esta decisión que no es fácil sobre quienes se van quienes se quedan es una decisión demasiado personal como para que nosotros tratemos de intencionarla y creo que obviamente cada uno de los que está en la democracia cristiana o en otros partidos tendrá que hablar en su minuto. Lo único que les puedo decir es que son muchos y muchas los que nos han escrito muchos y muchas de otros partidos que hoy día no se sienten interpretados y que nos han pedido conversar pero eso es parte de lo que viene hoy día estamos en este ejercicio que era importante transparentar y dar a conocer yo tuve una reunión la semana pasada con más de 80 militantes en mi región en que directamente les conté lo que iba a hacer y agradezco la reserva que todos ellos tuvieron con mi decisión Vamos a estar abiertos al diálogo con todos aquellos que quieran construir un Chile que pueda solucionar sus problemas en paz social enfrentando la violencia enfrentando la inseguridad ciudadana y por eso digo que nosotros no estamos cerrados al diálogo con nadie queremos traspasar también las fronteras del apruebo y el rechazo nosotros estuvimos con el rechazo y nos alegra haber sintonizado con el 62% del país que quiere una nueva constitución pero una buena constitución y estamos dispuestos al diálogo con todos aquellos que representen cargos de elección popular desde el centro de la centro izquierda que apelen al sentido común ciudadano para enfrentar la amenaza que tiene Chile que es el populismo el narcotráfico la violencia la inflación y que estén dispuestos a reactivar la economía con las pymes como base del desarrollo nosotros creemos en la democracia en los derechos humanos en la economía social de mercado en una economía sustentable que proteja el medio ambiente y ese será el eje de nuestro actuar político de aquí en adelante bien ahí estaba el senador Walker y la senadora Rincón dando a conocer su renuncia a la democracia cristiana lo que se venía suponiendo hace varios días incluso semanas de una reflexión profunda han dicho ellos en torno a esta decisión con críticas ya lo decían ellos a la DC y a la mesa directiva ahora bien al espacio que van a ocupar ahora señalaban que es el centro fortalecer el centro para evitar ir a los extremos con ideas o radicales o populismo señalaba la senadora Rincón en esta declaración que decían no era el momento tampoco para anunciar al sector político al que iban a llegar ahora claro y que de eso darán más luces en los próximos días pero hay muchos movimientos en la política chilena por estas horas por estas semanas y en ese contexto hay varias posibilidades la posibilidad de sumarse o de unir fuerzas con otros bloques como el movimiento amarillo por ejemplo parece como un paso lógico pero veremos que es lo que ocurre por lo menos por ahora los senadores Matías Walker y Jimena Rincón renuncian a la DC la democracia cristiana pierde a dos de sus cinco senadores y queda en una posición en la cámara alta por lo menos bastante más disminuida es un duro golpe también para el partido demócrata cristiano estaremos con reacciones más adelante también sobre este hecho ¡Gracias! ¡Gracias!